Suéltalo, suéltalo Cagaste Escúchenme, están a punto de morir en manos de los hijos de Thanos Conmigo te la pelas y te pasas de mamón Una huevo camarada, pura rima de mi yo Si quieres nos calamos, nos damos un topetón Pa' ver en la calle quién es más ¡Conciente hijo de toda tu puta madre! ¡Abran las puertas! ¡Vengadores! Unidos Cosas misteriosas están pasando Dueña de la mansión misteriosa Ya estuvo bueno, cabrones Al fin la estrella es mía ¡Ahora soy invencible! Esta historia continuará De inmediato ¡Ay, hijo de...! ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estoy en una cinta mal La neta es una mamada esto, güey ¡Y yo aquí perdiendo el tiempo! ¿Qué es este? ¡P***is! ¡Sí, idiota, aléjate que puedes matar! Puede arreglarse de manera civilizada Pero ¿Qué pitos te pasa? ¡Quién pendejo yo no fui la a todas mamando! No puedo creer que siempre tengas que salir con tus porquerías Valiados ¡TRADOCCION! ¡BRRRAP! ¡TRADOCCION! ¡TRADOCION! Mushroom kingdom, here we come ¡MUSHROOM KINGDOM, HERE WE COO! ¡Mario! ¡Oh, no! ¡Mario!